Un poquito contarles que a partir de este año se empezó a realizar en el colegio actividades para todos aquellos alumnos que no se llevaban materias. Entonces, desde el lunes que estamos con actividades, el lunes se hizo un encuentro en el Club Velocidad que fue todo deportivo, el martes arrancamos con actividades de cooperativismo, que es otra área que la realizó. Y hoy nos tocó a nosotros la parte de arte, la parte de educación tecnológica, de lengua y literatura y de tecnología. Hicimos toda una exposición donde los chicos vienen en el horario de 9 y media a 11 y media y el resto, bueno, pobres, tienen que venir a realizar las consultas con los profes, ayudarlos a que preparen sus coloquios para que, bueno, lleguen más salvados a fin de año, que no se lleven tantas materias. Y hoy estamos justamente desarrollando todo lo que es arte, que son los alumnos de primer año, tercero y cuarto año. Todo lo que van a ver son creaciones de ellos, todo lo que han trabajado durante todo el año. La verdad que, para contar a la gente, es una muestra muy interesante, muy bonita lo que hemos podido ver, porque se puede notar la creatividad de los jóvenes en lo que respecta al arte. Sí, totalmente. Han creado cosas muy libres, más allá que hay toda una temática que trabajan los profes en cada año, pero, bueno, es toda creación de ellos. Más allá que en tercero están divididos, o sea, lo que está exhibido ahora son de los alumnos de tercero de la parte artística, porque la otra parte es optativa, o sea, la otra parte optan por música, que está Agustín, que, bueno, eso ya él les va a contar cuándo se va a desarrollar. Digo, esto se suma, me decías, que la primera vez que se está haciendo esto, se hizo la maratón de teatro la semana anterior, y con la idea de poder reeditar nuevamente todo el año que viene. Tal cual, tal cual. Sí, el año que viene, si Dios quiere, vamos a emprender de nuevo todo lo que es la maratón de teatro, y, bueno, y esto también se le va a estar dando forma para que ya se erradique a partir del año que viene todos los años. Georgina, ¿qué pudieron percibir los profes en equipo para poder idear justamente estas ideas, estos trabajos? Y a veces lo que pasa es el malestar de los chicos, en cuestiones de esto de que a veces no tienen materia, ya terminaron, entonces es como para aliviarlos a que realicen otra actividad para poder terminar lo que es el ciclo lectivo, porque, bueno, nosotros tenemos que cumplir con la cantidad de días que están predetinados, entonces tenemos que estar hasta que terminen. Entonces, a ellos como para darles más actividades libres, vienen sin un informe, entonces como que están más cómodos, y, bueno, son dos horitas que están, cumplen sus horarios, también participan porque hay trabajos, pueden pintar, que hemos hecho una pintada hoy, y el resto de los días, bueno, han sido otras actividades, entonces como que eso los incentiva a ellos también, así que no estén aburridos. Es difícil que los chicos poderlos convocar a que todo, les parece que es todo aburrido, todo mala onda, bueno, de ponerle onda a que puedan estar bien. Agustín, esto incentiva a que los chicos que hoy están, como decía la profe, trabajando por el coloquio, nuevamente el año que viene se carguen las pilas, como quien dice, y puedan sumarse a este grupo. Sí, tal cual, como decía Giorgi, en realidad todas estas actividades son para los chicos que no se han llevado materias, y que estamos tratando de ocupar de alguna manera los días, de una manera recreativa, ya no solamente que tengan que venir y apreciar, sino que también una forma recreativa en la que pueden hacer actividades acá mismo, durante la muestra, y también de alguna manera darle cierre al año con todas las actividades que se hicieron justamente en el año, y para poder también mostrar lo que se ha hecho, porque hay trabajos muy buenos, como ustedes han visto, la verdad es que son fabulosos. ¿En qué hay de música? Bueno, en el caso nuestro con la profe Lore, tenemos el viernes por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, una presentación de todos los que son los talleres de tercer año de música, y de música en general del colegio, hay un montón de números musicales, de todo lo que se trabaja durante el año, y también de chicos que por su cuenta trabajan en la cuestión musical, y que todo lo que se genera acá adentro a nivel musical, que la verdad que también es muy bueno. Lorena López también, bueno, para ir finalizando el año, la actividad que se va a realizar. La idea es mostrar lo que se ha hecho durante el año, y que no quede entre cuatro paredes, sobre todo cuando es cuestión de arte, que la idea es poder mostrar. Así que también el viernes a partir de las 5 y media, creo, ¿no? Se va a estar mostrando todo lo que han hecho los chicos de tercero, de quinto, bandas musicales, chicos que cantan, y chicos que lo hacen individualmente, dúos, que suelen tocar en algunos lugares acá en Maquena, y bueno, esperamos que, invitamos a todos a que vengan, porque es abierto al público, así que está bueno que todos se acerquen a, y a los chicos los incentiva también a mostrar lo que han hecho. Claro, justamente iba a apuntar a mi pregunta, ¿no? Es decir, esto sirve no solamente para cumplir con el horario, lo que tenga que ver con el ciclo lectivo, sino también para hacer otra cosa, que es arte, que es hacer música, pintar, como bailar también, ¿no? Tal cual, por eso la idea es, voy a retomar una frase del director, que fue la frase como para iniciar este proyecto, que es que los chicos quedan bollando, y que es la realidad, quedan dando vueltas y no saben qué hacer, entonces es una buena manera, se matan como quien dice dos pájaros de un tiro, ellos no están de gusto, y uno muestra lo que se ha trabajado durante el año.